Mira compadre lo que estoy mirando Mira compadre lo que va pasando Esta chica esta buena Mira compadre lo que estoy mirando Mira compadre lo que va pasando Esta rete pechugona Nomás la miro y me quedo bien bobo Nomás la miro y me quedo bien bobo Pues sabe que soy casado Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y me dijo que le mira Esa chica es otra cosa Esta rete pomposa Cuando la mira mi vieja Se pone muy celosa Esa chica es otra cosa Con sus curvas peligrosas Dame sentencio mi vieja Que no ande viendo esas cosas No más la miro y me quedo bien bobo No más la miro y me quedo bien bobo Pues sabe que soy casado Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y a mi mi vieja me tiene en la mira Y me dijo que le mira Esa chica es otra cosa Esta rete pomposa Cuando la mira mi vieja Se pone muy celosa Esa chica es otra cosa Con sus curvas peligrosas Dame sentencio mi vieja Que no ande viendo esas cosas Que no ande viendo esas cosas Ya Que no ande viendo esas cosas Que no ande viendo esas cosas Andele compadre Una Quiero yo que naga mi primo No le tengas miedo compadre Hombre Mándale a Chihuahua Y a su Fuere Guadalupe Guadalupe Quiero Ba Guadalupe 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 Gracias.